Bienvenidos un día más a mi canal, continuamos, bueno no continuamos, nos hayamos quedado porque realmente el juego ha borrado mi partida, he ido a cargarla y me dice que a veces los datos se borran debido a las actualizaciones, entonces tengo una cara de idiota ahora mismo que es como, como es posible que se borre, osea que alguien me lo explique, a ver si se puede borrar obviamente, pero que se borran así sin más cuando estás haciendo una partida o estás, en mi caso, estaba haciendo como una miniserie de este gameplay y demás, y claro me he quedado con cara de tonto, porque coño, ahora qué, ahora qué, porque yo quería seguir lo que estaba haciendo, de hecho me apetece mucho seguir haciéndolo, y ahora resulta pues que bueno que me he quedado sin lo que estaba haciendo, por lo tanto me molesta un poco, bueno me molesta bastante, vale la mina la podemos poner ahí, de menos de la mina vamos a poder sacar piedra, o no se puede sacar piedra de la mina, yo creo que sí, entonces nada, lo que voy a hacer, básicamente, va a ser ir construyendo cosas, vale, y ahora en cuanto tal, de hecho, lo primero que voy a hacer, va a ser esto, la choza de sanadores, lo primerito, sí, porque nos va a venir bien, o sea nos va a venir bien, para cuando se pongan enfermos no se mueran ni nada, así que nada, voy a intentar avanzar un poquito, vale, un poquito, vale, un poquito, y ahora continuamos, resulta que he tenido que poner más casas, vale, porque la partida anterior, bueno esta es otra nueva, vale, porque la anterior, la de ahora mismo, la que acabáis de ver hace un segundo, me fue mal, me fue mal, porque solo tenía tres habitantes, y han venido a atacar, entonces cada vez que me los mataban, vale, mataban a los tres, después resulta que venía un habitante, y lo volvían a matar, venía otro habitante, y lo volvían a matar, y así ha estado el rato, o sea, había aquí un tipo matando a la gente, y yo pensando, ¿por qué no te estás quietecito? pero no, oye, no se estaba quietecito, no había manera que se estuviese quietecito, en fin, he puesto una mina, vale, se había puesto bien, pero al poner la segunda se ha vuelto a bogear, no sé por qué, pero bueno, se ha bogeado, he puesto también aquí un guardabosque, para conseguir madera, he puesto esto porque me he equivocado, pero bueno, no sirve, ya lo utilizaré, de momento no, tenemos 18 personas, la comida va bien, esto no sé hacerlo funcionar el pasto, no sé por qué no, no lo sé, no lo sé, tenemos la choza de cazadores, que sí funciona perfectamente, fijaros, carne cosechada, cuero, lana, etc., eso funciona a la perfección, vale, el tiempo lo tengo super puesto al 3, entonces, ahora mismo, quiero que recolecten cosas, para seguir avanzando, porque por ejemplo, yo quería poner, en esta partida no tenemos, no tenemos nada interesante, como por ejemplo, choza de sanadores, aún no lo he puesto, ni el almacén tampoco, vale, podría poner el almacén ya, y así me lo quitaba de en medio, aunque tenemos aquí uno, ¿no? claro, y no llega, y no llega a mirarlo, está a 116 de 500, por lo tanto no voy a poner otro, casi lo pongo, obvio, casi lo pongo, pero no lo he puesto, vale, yo haría lo siguiente, pondría el molino, sí, yo creo que sí, el molino va a ser interesante ponerlo, y después de esto, lo ponemos así, queda más chulo, o así, y después de esto, pondría, que podríamos poner, claro, nos falta, nos falta, teniendo en cuenta que nos falta, esto, que lo podemos poner ya, si queremos, ¿no? ¿por qué no? consume poco, o sea, pide poco, lo ponemos ahí, nos faltaría los recolectores, ¿no? para la medicina y todo el rollo, y luego me gustaría hacer la panadería, que eso, pues poco a poco creo que lo podemos hacer, vale, resulta que aquí tenemos que poner a alguien, obviamente, podemos poner a dos personas, pues sí, han muerto dos en batalla, no sé en qué, dónde está la batalla, sí, sí, la he visto aquí, madre mía, se han muerto aquí, pobrecitos, pobrecitos, pero bueno, han luchado, han luchado como campeones, y no pasa nada, aquí podemos poner un sanador, de momento no lo voy a hacer, aunque tenemos siete, vamos a poner a uno, aunque claro, nos falta, obviamente, nos falta, pues la panadería va a tener que esperar, vamos a tener que hacer, sí o sí, el recolector, bueno, vamos a, vamos a ello, a ver, dame un segundito, al final me toca poner la panadería, ¿vale? porque creo que, están pasando hambre, fijaros que, hambrientos tenemos dos, y resulta que esto produce harina, pero es que, sin embargo, no tienen comida, por lo tanto, vamos a hacer que hagan pan, para que así, puedan, puedan comer, obviamente, claro, porque es que si no, no van a poder comer, así que no he podido hacer, para curarles, así que si se mueren por enfermedad, no pasaría nada, entre comillas, porque vendría más gente, ¿no? Entonces, quisiera hacer otra casa, pero es que, fijaros, como estamos, vale, que no consigo casi madera, casi roca, se supone que esto tienen que coger, coger, cortar leña, vale, y luego plantar árboles, pero, por el momento, solo veo que están, destruyendo, no están cogiendo, o sea, no están plantando, entonces, tiene su tela, eso no tiene su tela, bueno, mejor han plantado algo por aquí, no lo sé, pero, en fin, vamos a ver si los mando yo, solo funciona esto, me da cuenta, cuando están libres, es decir, si tú asignas aquí a uno, asignas a otro, tal y cual, ese deja de hacer su tarea, y se va a la tarea nueva que le has mandado, entonces se queda ahí, vale, y entonces cuando lo vuelves a mandar otra vez, a por algo, a por madera, a por roca, a lo que sea, no lo hace, porque está ocupado, donde lo has asignado, que es obvio, sí, pero pensaba que a lo mejor, sí, yo lo asigno, pero sin embargo, lo mando a cortar madera, pensaba que era más importante, lo que le estoy mandando ahora actualmente, no, no donde lo he asignado, porque lo necesito para la madera, entonces pensaba que tenía algo que ver, pero bueno, resulta que no, resulta que no, así que bueno, no está mal el juego, la verdad que me gusta bastante, lo único que, me ha molestado, que la partida que yo tenía guardada, no haya servido de nada, por el tema de que como ha habido una actualización, la partida que tenía guardada, no ha servido de nada, entonces, eso me ha molestado un poco, porque es como coño, entonces todo lo que he hecho, tengo que empezar a través de cero, que tampoco me gusta mucho, ya lo veis, lo que acabo de hacer en un momento, pero es que molesta, sinceramente, a mí personalmente, me molesta, a ver, a ver, a ver, a ver, que podemos hacer, claro, es que ahora tengo una panadería, pero me gustaría poner alguna casa, obviamente, pondría esta, para tres, o para eso podría poner, es que, claro, esta es menos madera, más roca, esta es menos roca, más madera, entonces, prefiero menos madera, que la roca de momento, está medio controlada, pero es que la madera, oye, no sé qué pasa, que está resultando imposible, esto sí, lo hacen bien, pero vamos a ver, los quito de ahí, porque necesito que cojan madera de verdad, porque lo que están haciendo, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo, veo este, que va por madera, pero es que ya se pasa el tiempo, ya se hace de noche otra vez, y al hacerse de noche otra vez, lógicamente, se van a sus casas, y no trabajan, no trabajan, no, no trabajan, se van a dormir, que me parece perfecto, pero, ¿quién hace las cosas? ¿Quién coge la madera? No puedo ir ya a coger la madera, vale, se ve que plantar, sí que han plantado, porque están saliendo aquí estos arbolitos, fijaros, están saliendo, y estos antes no estaban, esos pequeñitos, por lo tanto, su faena, la están haciendo bien, no me voy a quejar ya, va, no me voy a quejar, pero como no me hagan caso de coger madera, sí que me voy a quejar, vale, vamos a dejar de que, molino, fuera, panadería, fuera, lo siento, necesito árboles, necesito árboles, necesito que vengan a por los árboles, no, no puede ser esto, se lo están tomando a coña, y no puede ser, necesitamos que trabajen, si es que ya los tenía puestos, estos árboles, para que lo hicieran, pero se ve que están más ocupados haciendo otras cosas, y no me hacen caso, no me hacen caso, fijaros que llevo poco tiempo, y ya enseguida ha pasado al siguiente, sí, sé que lo tengo súper avanzado, pero es que enseguida, teniendo el siguiente avanzado, enseguida se hace de noche, no dan tiempo a nada, a lo mejor es que lo hago mal, y tengo que hacerlo al 2, o al 1, para que me dé tiempo a asignar más cosas, no lo sé, no lo sé, sinceramente, veremos a ver ahora, a ver, encima hambriento 2, claro, es que, ¿cómo no van a estar hambrientos? lo raro, lo raro es que no lo estuvieran, en fin, se están pegando, se están pegando, mirad, 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 se están pegando, se están pegando, y han muerto algunos, tío, en fin, han muerto 2, interesante, interesante, vamos a ver si, consiguen la madera ya, por favor, me voy a tener que poner serio, vale, ya está, tenemos otra casa más, a ver, si el juego no me fastidia, vale, seguramente lo que haga, va a ser, a ver si así, se mantiene en granja, podemos meter a 3, o sea, que tenemos gente de sobra, vale, perfecto, a ver si vienen más, vale, ahora cuando esto esté construido, 23, perfecto, pues lo que me gustaría hacer, es que, el pasto, no sé por qué, no consiga hacerlo, que funcione, no lo entiendo, bueno, lo dicho, si no se estropea la partida, porque yo le voy a dar a guardar, y todo el rollo, si no se estropea la partida, seguiré con, con esta partida, vale, si intento grabar, la partida se ha estropeado, no voy a continuar, hasta que haya otra actualización, o, o hasta que lo mejoren, porque no puede ser, que yo esté aquí, pues, a lo mejor he hecho un vídeo, de 15 minutos, y yo me tiro una hora jugando, vale, que, vale, no pasa nada, porque me divierto, pero, una hora, o una hora y poco, para hacer esto, o sea, se hace rápido realmente, pero se hace rápido, pero inviertes una hora aquí, una hora con un vídeo, de 15 minutos, que a ver, que ya no estoy diciendo nada, pero, no estoy diciendo nada, y lo digo todo, vamos a ver, tenía que empezar una partida, de 0, no me hace gracia, es como si estás jugando, yo que sé, al GTA, y te has comprado, no sé, te has comprado, lo de exportación de vehículos, que te ha llevado todo el día jugando, y mañana vas a jugar, y, uy, tienes que volver a comprártelo, y tienes que volver a reunir ese dinero, y tienes que volver a hacerlo, entonces, eso es molesto, obviamente, y es así como me siento, me siento molesto, de que la partida no se haya guardado, o sea, yo la he guardado, he podido continuarla, pero hoy, por ejemplo, he intentado jugar, y no he podido, y eso, me molesta, como le podría molestar, a cualquier persona, obviamente, lo he dicho, si la partida se guarda, y todo guay, continuamos el próximo día, si no, hasta que no haya totalización, no voy a continuar con el juego, obviamente, así que nada, espero que os haya gustado, si es así, ya sabéis, dejad un like, compartid, si no se suscrito, suscribiros para estar dando mi contenido, y así apoyadme, no voy a seguir en play, y un saludo, ya va a cuidarse, ya va a cuidarse,